Vamos a ver la anatomía de la raíz. Primero analizaremos la raíz primaria. Recordemos un poco la morfología externa. Independientemente de que tengamos un sistema radical pivotante o fasciculado, cada una de las raíces tendrá en sus extremos la misma organización. Es decir, en la punta misma, la caliptra protege al meristema apical radical que se encuentra en su interior. A continuación, tendremos una zona de alargamiento, donde las células derivadas del meristema apical formarán los meristemas derivados, procamium, protodermis y meristema fundamental. Más hacia arriba, aparecerá la zona de los pelos. En el interior, ya hay tejidos completamente desarrollados. Más hacia arriba, y a medida que las raíces crecen y se desarrollan, tendremos la zona suverificada y donde aparecen las raíces laterales. Si vemos ahora una de estas raíces, podemos apreciar la caliptra. Este capuchón de células son formadas a partir de las zonas del meristema apical radical, es decir, a partir de las células iniciales. Estas células, a medida que se forman, van cayendo, ya que es la porción de la raíz que está en contacto con la zona de penetración, es decir, la que mayor roce tiene con las partículas del suelo. El extremo de la raíz estaba protegida por una estructura denominada caliptra. Recordemos que el origen varía en las teridofitas es a partir de la célula apical del meristema, en dicotiledonias a través de un estrato que se llama caliptrodermatógeno, ya que también formará la protodermis, y en las monocotiledonias tiene su propio estrato llamado caliptrógeno. Estas células de la caliptra son parenquimáticas, están vivas y contienen almidón. Se encargan, junto con las células epidérmicas, de secretar una sustancia viscosa compuesta por musílago, que junto con el agua forma un musigel. Otra de las características es que las células de la caliptra, las periféricas, se van desprendiendo a medida que el extremo de la raíz rosa con las partículas del suelo. En general, siempre se reconoció que la caliptra es el órgano que controlaba la georreacción en la raíz, es decir, el crecimiento hacia la profundidad. Y esto estaba basado en la presencia de que los amiloplastos que estaban en las células de la caliptra funcionaban como estatolitos, es decir, son los que transmitían los estímulos gravitacionales a la membrana. El fundamento de esta teoría es que en una raíz, una pequeña raíz en crecimiento, si se la ponía de forma horizontal, es decir, se cambiaba de posición, se apreciaba que los amiloplastos siempre se depositaban en la cara inferior, trasladándose dentro de la célula. En general, lo que se hizo es que por ingeniería genética se logró plantas sin almidón. En estos casos, se demostró que sin amiloplastos, las raíces responden igualmente al estímulo de la gravedad. En estos casos, estudiando la fisiología de estas plantas, se encontró que era la combinación de una hormona que se llama ácido indolacético junto con guiones de calcio, los que controlan este crecimiento orientado hacia la gravedad. Si analizamos la epidermis de la raíz, ésta se denomina risodermis. Cubre a toda la raíz, a excepción de la zona de la calitra. Si vemos en vista superficial un diagrama, podemos apreciar cómo, a partir del meristema apical radical, se van a formar las células derivadas. Estas derivadas, las que quedan hacia la periferia, constituyen la protodermis, es decir, el meristema primario derivado encargado de formar la risodermis. En esta protodermis se pueden distinguir células cortas, también llamadas tricoblastos, y células largas. Esas células cortas son las que van a originar los pelos absorbentes o pelos radicales. Entre las características de la risodermis es que es una sola capa de células, es decir, es uniestratificada. Otra de las características es que no posee cutícula y sí presenta suberina o lignina impregnando a las paredes. Si vemos la zona de los pelos radicales, podemos apreciar sus características. Estos son los únicos tricomas que hay en la raíz. Son unicelulares, no son glandulares. Cuando se ve uno de estos tricomas en detalle, se puede apreciar que, en general, este pelo tiene un solo núcleo que, en general, se encuentra en la zona media o desplazado al ápice del tricoma. Otra de las características de los pelos es que son de vida efímera. En general, tienen un citoplasma que está desplazado hacia las paredes por una gran vacuola. El núcleo puede llegar a sufrir mitosis sin dividirse, es decir, es un núcleo poliploide, es decir, aumenta la dotación cromosómica sin que se complete la mitosis. Si hacemos un corte transversal a la altura de la zona pilífera, podemos apreciar la risodermis y podremos ver distintas zonas en el interior de esta raíz primaria. Por una parte, entre la risodermis y el cilindro central o vascular, tendremos la zona denominada córtex y el cilindro vascular, como su nombre lo indica, es el área de la raíz en la cual se encuentran los tejidos conductores. Otro de los detalles interesantes acerca de los pelos absorbentes es la cantidad de tiempo que viven. En general, se dice que son efímeros, es decir, su vida es muy corta y progresivamente son reemplazados por nuevos tricomas. En general, en las plantas que viven en ambientes acuáticos están ausentes, ya que no son necesarios. Y por otro lado, en las gramíneas son duraderos, llegando a vivir inclusive varios meses. En algunas orquídeas epífitas, es decir, que viven sobre otros organismos, tenemos la presencia de una estructura especial a nivel de la risodermis denominada velamen. Esta estructura está formada por un grueso grupo de células producidas a partir de la protodermis. Este tejido funciona a manera de esponja, favoreciendo la absorción de agua a partir del rocío o la humedad ambiente. Por otro lado, también se encarga de proteger de la deshidratación cuando las condiciones ambientales lo propician. En el caso, la función entonces será retención del agua de lluvia o protección mecánica, inclusive, además de impedir la pérdida excesiva de agua. Si se produce a partir de la protodermis, la denominación es velamen. En cambio, si se produce a partir del córtex, se llama pseudobelamen. Por debajo de la epidermis, encontramos la región que denominamos córtex, las cuales tienen límites muy definidos. Un límite externo, que es la exodermis, y un límite interno, que es una capa denominada endodermis. Aquí vemos una fotografía de un corte transversal de una raíz primaria donde podemos ver todos los tejidos que constituyen el córtex y la localización de estas dos capas llamadas exo y endodermis. En la mayoría de las plantas, el córtex no presenta clorofila y frecuentemente las células tienen gran cantidad de granos de almidón. Aquí, por ejemplo, vemos un detalle de ese córtex que se encuentra repleto de estos granos de almidón. En otros casos, especialmente en las monocotiledonias, donde la raíz se conserva bastante tiempo, puede haber esclerenquima debajo de la epidermis en la capa denominada exodermis. También, en muchas gramíneas, entre las panicoides donde se encuentra el maíz, las células del córtex están radialmente dispuestas, con típicos espacios tetragonales. Aquí vemos un detalle de la zona interna externa de ese córtex en el maíz con los típicos espacios intercelulares cuadrangulares que quedan dispuestos con las células que se ordenan radialmente. En otras plantas, la exodermis también cumple funciones de protección, especialmente esas raíces, como la del maíz, que van a vivir largo tiempo. Y la epidermis puede resultar dañada contra las partículas del suelo. Aquí vemos la exodermis y en un detalle de ella podemos ver el gran espesor de las paredes, especialmente las tangenciales externas. Las capas más externas del córtex representan la exodermis. Generalmente no está presente en los helechos. Esta puede tener varias capas de espesor, como estamos viendo en esta fotografía, cuyas células tienen las paredes engrosadas. Estructuralmente la exodermis se parece a la endodermis. Su función sería evitar la pérdida de agua de la raíz hacia el suelo. En algunas plantas, inclusive puede desarrollar banda de caspari y suberina. En el caso de las plantas acuáticas, el córtex de la raíz está ocupado por un tejido aereenquimático que le permite el intercambio gaseoso. En algunas plantas especiales que crecen en ambientes palustres, como es el caso de Ludwigia peploides, se desarrollan neumatóforos, es decir, son raíces especiales que tienen geotropismo negativo. En esta planta, en cada nudo, se va a desarrollar dos tipos de raíces. Las raíces adventicias, las cuales tienen la estructura normal de una raíz. Por otro lado, los neumatóforos se caracterizan porque, además de tener una superficie rugosa, el córtex está formado por una erénquima muy particular dispuesto en capas concéntricas. La diferencia entre los tejidos que constituyen el córtex en estos dos tipos de raíces está relacionada con la función de cada uno de ellos. En el siguiente video, nos ocuparemos de la endodermis y todos los estratos del cilindro vascular de las raíces.